Vente para acá Vente para acá, ahorita vas a agarrar las cosas O no, que os explico, ven para acá Voy ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a una serie más Aquí en el mapa de minijuegos Y en esta ocasión traemos lo que viene siendo El rey de la escalera Esto se trata de que el primero que llegue A la cima, se gana un diamante Y voy a, en esta ocasión voy a jugar con mi hermano Que es de aquí Una percha, saluda Hola Y pues vamos a jugar, así que Lo que vamos a Bueno, lo que tenemos que escoger Tenemos Este, ya recogen lo tuyo si quieres Visteces Manzanas También tenemos espadas Para podernos golpear Y vean, yo ya gané uno Por eso ya tengo uno de diamante aquí También podemos agarrar este Flechas Agarra cinco flechas Y un Lo que tenemos también son arcos, ¿no? Para dispararnos desde lejos Así que déjenme equipo Esto Para no matarme tan rápido Y estamos listos ¿Estás listo? Sí Y en tres Dos, uno ya A ver A ver A ver Tramposo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No vas a poder No vas a poder Me caigo Arriba Un diamante Un diamante Bájate Bastardo Oh, me lo quitó con una flecha Bastardo Voy a ganar Ah, te di Te di, ¿no? Y agarro diamantes Ah, no ¿Cuántos? 21 diamantes Uno, uno Uno Ah, ¿por qué nada más uno? Uno, bájate ya Uno, bájate Bueno, estamos empates Uno y uno Hemos ganado uno y uno Vamos a jugar una más Oh, ya tengo otro diamante Oye, eso es mío No lo siento Tramposo Agarra más flechas Y volvemos a empezar Ay, espada Perfecto Ya tengo otro diamante Y En tres Dos Uno Ya Ya te adelantas Ya no conozco Allá arriba Todavía ¿Dónde vienes? No, que ya hubieras ganado Una vez Uh, vas muy abajo Y no disparas tus flechas Ok, ya vamos a llegar A ver No, hombre Oh, oh, oh Me caigo Ay, ay, ay Uy Ok, ok, ok Ya llegamos, llegamos Perfecto Hemos ganado, chicos Y el ganador Toma un diamante Vean Ahí está Tú Bájate Bájate Ah Juntas Adiós Sí Oye Me caí No No Un bug A ver si sobrevives a esto A ver si sobrevives a esto Oh Mi arco no lo tengo Ok Y bueno Aquí llegó mi otro hermano Que rata se acaba de meter Y pues nada, chicos Este Vamos a empezar otro Porque ya llegó mi otro hermano Así que Pónganse todos en su esquina Esperen Esperen que yo todavía no sé cómo empezar este juego ¿Qué hago? Tomas un arco Tomas cinco flechas Y esperarte a que ya hay Y esperarte a que ya me adelante No, este Y el que gane El que llegue primero arriba Se lleva un diamante Que yo fui bien rato Y me agarré tres ¿Cuántas flechas? Cinco Cinco flechas Cinco flechas Y una ¿A dónde vas a ceder? No Bájate, bájate No seas tramposo Bájate ¿Y ya empezamos? No, ya digo Pónganse todos en sus esquinas Eder No seas tramposo Chaval Que te Petardo ahorita Con las flechas ¿Eh? ¡Ah, bastardo! En tres Dos Listo El que llegue arriba Los puedes tirar ¡Ah! Me iba a nadar ¡Sube, sube, sube, sube! ¿Quién me está disparando? ¡Yo! ¡Ah! ¡Mantó! ¡Me mató! Soy el franco tirador De las ¡Ay! ¡Seguro! ¡Yo voy a la cabeza! ¡Eder, dale a Eder! ¡Dale a Eder! ¡Es mi próxima puntería tienen! Yo no tengo flechas ¡Uf! ¡Y nace! ¡Eder ganó! Ya bájate Me llevo unos Treinta de oro Ya bájate Treinta de oro ¡Adiós! Vénganse por acá Para despedir el video ¿Ya Eder? ¿A dónde, a dónde, a dónde? Eder ¿A poco no me mi padre Te como? Y pues nada chicos Este, esto fue todo No olviden darle like al video Suscríbanse Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego ¡Gané! ¡Cómo la tire! 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 La tire! ¡CANÉ! La tire! Gracias.